dígamelo mi gente que es lo que aquí continuamos entonces con la semana de rap cuba y vamos a contar a seguir con el listado que me dio radio 3 va a seguir con esta luego chiquichic me envió algo también me envió otra persona por dm vamos con este entonces que es alto que el aldeado y mano armada o que la canción el juicio vamos a ver que lo fue con esta empezamos con la de cadenetas antes que todos suscríbanse si no suscritos mi instagram está ahí abajo el link a mi segundo canal también y recuerden que esto está grabado esto no está haciendo live sé que cuando está en premiere se piensa que está live por eso se comunica como que estoy ahí pero esto lo estoy ignorando es que no está live vamos a darle y no tiene vídeo por cierto tampoco está yo voy a poner esto acá el ciudadano acusado por los tantos corazones que ha robado acusado por los tantos corazones que ha robado el fucking hip hop aunque imagino que se gradique por la temática y todo eso por la vida que ha cambiado el tráfico ilegal de río silencio en la sala demandante me hace el favor y se para jura decir la verdad ante esta audición dios proceda con la acusación el acusado no es útil en la sociedad incita la violencia refugiándose en la paz ok eso sí 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 esto de nuevo tiene que ver entonces con la temática que se suele dar con estos género urbano de que el rap incita a ciertas cosas que si yo que verdad o sea que se usa como un vehículo cultural para incitar a los que los escuchan a ciertas acciones que quizás el estado no le favorezca la verdad la supuesta verdad que empaña el gobierno da a conocer al mundo nuestros secretos internos tenemos pruebas suficientes que lo incriminan registramos y encontramos un cementerio de bocinas sufrina se evita libremente en un reino reclama en cuanto existió su libertad de expresión exacto pero ven acá pero eso es lo que todo el mundo quiere su libertad libertad de expresión verdad que por cierto mi gente si están viendo mi cosa esto es de One Piece todo bestial vamos allá eso no puede faltar con el locutrón de Ardon tirarle una cosa a vulgaridad como quien dice verdad esa es la educación y es de esa misma forma en que le habla la población la población mi despedida es hombre y en lucha por su derecho también me gusta me gusta el concepto acá de que es llevado bueno la canción se llama el juicio así literalmente verdad y la temática con la que están tratando con este concepto y le pido a que lo quieran encendrar por defender una causa y no protivicar en su contra pueda ser asentado pero no basta eso no estaba a jurado no basta no basta es que a usted se basa no está equivocado la velocidad en la masa Acaso usted llama más a esa subvenciva gentuza Que usted no lo hará así porque su hijo también lo escucha Yo usted no hablaría así porque su hijo también lo escucha Esto es heavy porque esto lo aplicaría incluso a las personas que tienen que atacar Al género urbano popular, dígase los babonios, una que se yo qué Y desconocen que sus hijos, esa es la música que están escuchando Esa es la música de su generación, ¿verdad? Pero vamos allá Eso es duro y lo sorprende también O sea, no sé, déjeme saber ahí cuántos años Aldo estudió en la escuela Y todo eso porque es evidente de que él muestra un nivel alto de cultura también, ¿verdad? Pero obviamente es más práctico también Él no canta lo loco, él también lo vivido, ¿verdad? Y lo impuesto en práctica y creando sus ideas con eso Eso está durando Eso también es heavy que les diga eso Porque eso es algo que quieren atacar con las palabras que utilizan personas, ¿verdad? Que quizás no tuvieron el nivel de educación que tienen estos individuos Por ejemplo, en el jurado, que sí, ¿ok? Que quieren estar utilizando palabras que esquivan las malas palabras O sea, quieren esquivar todo eso Y al utilizarla entienden como que no tiene validez el argumento Bueno, las ideas siguen teniendo su validez independientemente de las palabras que se utilicen Obviamente esto puede utilizarse más para apelar a las emociones de la gente De lo que puede significar que yo quede, pero no a la parte de la razón Esa voz con la que está hablando Terminemos con el juicio Su en esencia era por el vocabulario que lo utilizaba Y las ideas que llevan sus canciones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hay finalizada? ¿Eso no puede ser? No Todavía le queda porque dura cinco minutos la canción No, no Intimante, qué agravante Daré el veredicto en un instante El acusado ha sido desafiante Mal hablado, en ocasiones arrogante Agregó la ley de manera constante Atropellando a aquel que se pusiera adelante No obstante, tengo la convicción De que no hay visión donde quema una revolución Es libre Y se nos apague la voz No moriré, seguiré, perseguiré Mi propia fe, no callaré Yo soy hip-hop Mantén los pies de aquello que desean que nos retiremos Es que el hip-hop es evidente Es un arte, es una forma de expresión Y a través de estas cosas de expresiones Diferentes formas de expresiones Uno puede llevar ciertas ideas Como dije anteriormente Que no le pueden favorecer a ciertos individuos Tienen que censurarlo Tienen que controlarlo Como quien dice No quieren que esté completamente libre Por acá se le dio esa libertad Vamos allá Libre Libre Es lo que pasa Traspasar, extramétrica Me gusta esta pista Viste como controlarla Ya me dicen que calle en la calle Sale y no hay más de pala Disparan, disparate Que dirá, te vamos allá Ejo, mi gente No controlo lo que quiero Improviso Reacciono Las canciones que yo dejo Tranquilo Ni Por eso lo cojo Bien Yo Bueno mi gente Vamos a dejarla ahí Esta me gustó Creo que me gustó más esta que la otra Por la conceptualización De la canción En lo que quiere decir Aunque obviamente se pudiera ver Profundizado aún más En cuanto a lo que se está tratando Pero podemos En suma Decir que se trata Sobre este locotrón Que lo pone en un juicio Y la acusación Tiene que ver con El uso de palabras O sea Que se suena vulgar Y más allá Con las ideas Que él expone En sus canciones Que representan quizás La vivencia Del pueblo En comparación A aquellos que no quieren Que se hable sobre esas cosas Porque no me conviene Pero bueno Lo dejo hasta ahí Déjeme saber Lo que usted piensa Ya saben Suscríbase Si no has suscrito Mi Instagram está ahí abajo Y vamos a continuar Con el rap cubano We are